... ... Buena Buena ¡Suscríbete! ¡Buen retiro o no? ¡Bien! Yo creo que... ¡Qué calidad mister! ¡Qué bien! Esa, esa, esa Yo además la falla ¡Oh! Entró, entró bar ¡Vamos, bíceps! ¡Por calidad! ¡Lo tenemos, bíceps! Gracias por tu comida. No hay manera de adelantar así por ti. ¡Vamos! ¡Vamos! Como he hecho por tu. ¡Muy bien! ¡Emilio! ¿Cómo sabía que iba a tener comida gratis? ¡Después de la presión, Emilio!